Arreglando cuentas con Dios, serie Jesucristo y la mayordomía. En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más. ¿Por qué? Porque 10 centavos le pertenecen a Dios. Pero, ¿necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero, ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios. Dirigiendo, predicando y enseñando la palabra. Pero, ¿por qué para ellos? Porque Dios así lo prometió a los que llamó a servirle. Desde Abraham y los profetas hasta los obreros y apóstoles. Muchos viven preocupados porque ganan mucho y dicen, el diezmo es mucho. Pero, ¿qué no se dan cuenta de lo que les queda? ¿Qué no son conscientes que lo que reciben viene de Dios? Otros dicen, es que yo no tengo o gano muy poquito. No te preocupes, entonces tu diezmo será nada o será muy poquito. Otros dicen, es que no tengo nada. Pues, a estos es quienes más les conviene pagar el diezmo. Porque para obedecer a Dios, en este aspecto, Dios tiene que darles. Y se quedan con el 90%. Es como el niño que una vez extendió la mano hacia su papá y le dijo, Papi, quiero pagar el diezmo. El papá un poco confundido le dijo, no veo nada en tu mano. ¿Cómo es que quieres pagar el diezmo? A lo que el niño le respondió, Por eso estaba así a mi mano, porque quiero que me des para que pague el diezmo. El papá entonces tomó un billete y se lo dio a su hijo, intrigado por saber qué haría y se entendía lo que estaba pidiendo. Entonces el hijo se fue corriendo a su alcancía, sacó unas monedas, que eran el 10% exacto del billete, y regresó alegre sonriendo con su papá y diciéndole, Papi, papi, aquí está mi diezmo. El papá entonces entendió que debido a todo lo que tenemos y llegaremos a tener, lo recibimos de Dios. Para diezmar es necesario primero recibir, y así como su hijo tuvo que recibir de él para poder diezmar, de igual manera nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre Celestial primero para poder diezmar. Por fin entendió por qué la Escritura dice que Dios ama al ladrador alegre, porque todo aquel que da es porque primero recibió. Y es más feliz el que da que el que recibe. Nos conviene entonces diezmar. Comencemos por descubrir que, respecto a la mayordomía, hay cuatro distintos tipos de cristianos. Primero, algunos nunca pagan sus diezmos. Si eres de este primer tipo de cristianos, es hora de decidir hoy ante Dios con un corazón honesto y decirle, Señor, desde ahora voy a empezar a pagar tus diezmos. Hay quienes incluso le han dicho a Dios, Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Todo es cuestión de terminar de ser un ladrón, confesarle a Dios, pedirle perdón y comenzar a diezmar. Segundo, otros pagan de vez en cuando. El diezmo se debe pagar siempre. Si eres uno de esos que pagan de vez en cuando, debes comenzar a pagar periódicamente. Tercero, otros pagan un billete cualquiera, como diezmo. Si eres de este tipo de cristianos, cómprate una calculadora. Ananías y Zafira mintieron en cuanto al dinero y perecieron. El cálculo de diezmo es lo más fácil y sencillo del mundo. Solo recorres un punto y ya. Cuarto, otros pagan siempre el diezmo. Para ellos es un momento de regocijo, porque han comprobado en su propia experiencia que es más bendecido el que da que el que recibe, y conforme más damos, más recibimos. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos diezmar ahora en la gracia? Tenemos que entender que la historia de la Biblia empieza en la gracia. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue salvo por la gracia de Dios. Isaac, Jacob, los patriarcas, José, todos ellos vivieron bajo la gracia. La ley vino 430 años después de Abraham y estuvo vigente hasta que vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino a restaurar la amistad que se perdió por causa de las transgresiones y que forzaron a Dios establecer una ley. Romanos 5, 6, 11 nos lo dice de una manera magistral en la nueva traducción viviente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cristo vino para que pudiésemos ser amigos de Dios de nuevo. Entonces, todo lo que hicieron Adán, Noé, Abram, Isaac, Jacob, los patriarcas y José fue bajo la gracia. La primera mención directa del diezmo es con Abram, cuando de manera espontánea, sin que nadie le predicara, dio los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién le enseñó a Abram a diezmar? Seguramente su papá. Si nos vamos más atrás, Caín y Abel trajeron a Dios parte de sus ganancias de sus trabajos. ¿Quién les enseñó? Tuvo que haber sido Adán. ¿Y quién enseñó Adán? Tuvo que haber sido Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal, le mostraba a Adán que Dios era el dueño y que no debía comer de ese árbol. El diezmo, en cierto sentido, es lo que Dios ha dicho que le pertenece y que no debemos tocar. No pagar el diezmo equivale a desobedecer a la manera de Adán de tomar algo que Dios ha dicho que le pertenece a él, o sea, robar. El caso de Jacob es muy representativo acerca de la práctica de los patriarcas de diezmar, de la costumbre que tenían de hacerlo, que era algo natural y parte de sus vidas, pues reconocían y creían de verdad que Dios era el dueño de todo y que ellos solo eran mayordomos que iban de paso por este mundo. Hay muchos que se excusan y dicen, no diezmo porque no me alcanza lo que gano, apenas si tengo para comer, o no tengo empleo, no tengo ingresos, ¿cómo puedo diezmar? Quienes están en esta situación así y no tienen siempre, les hace falta y nunca les alcanza. La razón es porque no han descubierto este gran secreto que algunos lo han llamado el pacto de Jacob. Jacob salió huyendo de su casa porque su hermano gemelo quería matarlo. Salió sin nada, ni siquiera llevaba una maleta que pudiera usar como almohada para dormir a la intemperie, por lo que tuvo que usar una piedra como cabecera. Mientras dormía, ¿qué pasó? Tuvo un sueño y vio una escalera de la tierra al cielo y ángeles de Dios que subían y descendían, o sea, subían y bajaban. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios le dice que está con él y le promete que lo guardará por donde quiera que vaya y lo volvería a traer a esa tierra y que no lo dejaría hasta que hubiera hecho con él todo lo que le dijo. Esas promesas son para nosotros también y están en muchos libros de la Biblia. Jacob entonces se despierta y hace un pacto con Dios y le dice, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me diere pan para comer me dieres y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Quienes están en bancarrota pueden hacer este mismo pacto que básicamente es decirle a Dios que queremos obedecer pero necesitamos que nos dé para poder obedecer. Dile a Dios Padre quiero diezmar pero no tengo ingresos pero yo te prometo que si me bendices y me prosperas de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Es emocionante ver como Dios honrece pacto. Veamos ahora tres principios elementales acerca del diezmo. Primer principio El pagar el diezmo no debe ser secreto lo que sí puede serlo es la cantidad. A cada diezmador se le puede dar un número y sólo el pastor conoce los nombres. Segundo principio Una de las primeras señales de quien está flaqueando es que deja de diezmar. Esto le sirve al pastor como alerta para orar por él y si ha sido un diezmador fiel ayudarlo en su sostenimiento en caso de que necesite. Tercer principio El diezmo es un pago como el de luz o agua. Aún los que son honestos cuando llega a la cuenta eso les ayuda a hacer y seguir siendo honrados. ¿Jesús enseñó acerca del diezmo? ¿Jesús enseñó acerca del diezmo? Bueno Jesús enseñó más acerca del dinero que de la salvación del cielo y el infierno y asoció a menudo el dar con la eternidad. Jesús siempre estaba arrepentiendo a los fariseos y condenando su hipocresía pero hay una sola cosa que les dice que hacían bien al grado que les insta a seguir haciéndolo pero sin descuidar lo más importante. Esto lo dice en Lucas 11 42 cuando los reprende y les dice más hay de ustedes fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan y pasan por alto la justicia y el amor de Dios esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello la nueva traducción viviente traduce Lucas este texto que les acabo de leer así que aflicción les espera fariseos pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes la traducción al lenguaje actual lo aclara un poco más dice así que mal les va a ir ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la décima parte de las legumbres de la mente y de la ruda que cosechan en sus terrenos pero no lo aman ni son justos con los demás deben dar a Dios la décima parte de todo pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos es muy claro que Jesús no dijo nada en contra del diezmo que era parte de la cultura judía desde siglos atrás y que aún hasta el día de hoy es parte integral y esencial de sus vidas en cambio en este pasaje que reprende a los fariseos y les y les felicita en cierto sentido de que se preocupan se cuidan de dar a Dios hasta de lo más mínimo pero que han descuidado la justicia y el amor de Dios y eso es una realidad que sucede a quienes empiezan a diezmar y experimentan el gozo y la satisfacción de dar y comprueban que Dios es más que real y que cumple su promesa de abrir las ventanas de los cielos y de derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde que tenemos la tendencia a pensar que si diezmamos y aquí está el peligro de lo que nos debemos cuidar ya todo está bien en nuestra vida espiritual y por eso descuidamos nuestro tiempo a solas con Dios en oración y la palabra y algunos hasta dejan de congregarse otro fenómeno que sucede yo lo he visto muchas veces es que ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero y la manera de contrarrestar eso de demostrar que no amamos el dinero es diezmando y entonces la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero podemos fácilmente comprobarlo que el desamor al dinero es la raíz de todos los bienes y empezamos a experimentar los resultados de esta bienaventuranza y llegamos a malinterpretar que es la obediencia la que Dios bendice y recompensa y que es nuestro crecimiento espiritual que nos ha llevado a obedecer a Dios también en esta área de diezmar pero eso no implica que ya debemos dejar de esforzarnos en la gracia y dejar de crecer espiritualmente y pensar que diezmar es lo único que debemos hacer para ser bendecidos en todas las áreas entonces como se empiezan a experimentar bendiciones liberación y satisfacciones evidentes por empezar a obedecer a Dios en dar el diezmo se termina descuidando la relación personal y diaria con Dios lo cual se ve reflejado en que dejamos de congregarnos y dejamos de congregar a otros ojo mucho cuidado debemos examinarnos a nosotros mismos y estar alertas porque dejar de congregarnos es una señal de que estamos descuidando nuestro tiempo diario a solas con Dios es un síntoma visible de que hemos dejado de entrar a nuestro aposento para orar a nuestro Padre Celestial en secreto primero dejamos de congregarnos con Dios y después dejamos de congregarnos con los hermanos pero eso sí aunque no se congregan son diligentes en enviar sus diezmos los siervos de Dios que no son codiciosos ni avariciosos al detectar esto en alguno de los miembros de la iglesia sabiamente deben confrontar al hermano que así hace y lo deben exhortar a que no se deje de congregar a que no deje de practicar su tiempo a solas con Dios aunque piensen que lo están que lo estás pues juzgando porque es muy claro Jesús enseña quien deja la comunión con los hermanos es porque ya dejó la comunión íntima con Dios y esto es a riesgo de que se ofenda y se vaya y deje de dar su diezmo porque tiene que el líder que no es avaricioso hacerle ver que Dios está muchísimo más interesado en sus vidas y en sus corazones que en su dinero y que esa actitud lo va a hacer volver a caer porque no es el diezmo o el que diezme lo que le está trayendo esa bendición es su crecimiento espiritual pero si él deja de practicarlo pues va a decrecer espiritualmente y va a caer triste y desafortunadamente muchos líderes cristianos se vuelven codiciosos y nunca reprenden ni exhortan a los que diezman aunque no se congreguen sino que llegan al colmo de pasarle por alto pecados conductas y actitudes que deberían reprender y no lo hacen porque no quieren perder sus diezmos eso es sucio y es muy vergonzoso a los ojos de Dios los que servimos a Dios debemos decir la verdad en amor sin hacer acepción de personas Jesús es nuestro máximo ejemplo se puede demostrar que Jesús ahorró de sus ingresos como carpintero durante los 18 años que trabajó como carpintero obviamente Jesús pagaba sus diezmos pues nunca pecó ni desobedeció la ley a la cual estaba sujeta y es absolutamente seguro que lo hizo con alegría y por honradez como vimos en la enseñanza pasada como cualquier judío Jesús como mínimo daba de sus ingresos como carpintero el 10% de diezmo 10% de ofrenda y 10% a los pobres además de ahorrar un 10% como la mayoría de los judíos ha hecho desde siempre siglos y que siguen practicando hoy que viven con el 60% de sus ganancias y destinan hasta el día de hoy 10% para enviar al templo en Jerusalén 10% para los pobres 10% para ayudas y ahorran 10% para ellos que lo usan en inversiones o vacaciones o educación de sus hijos o comprarse un auto etcétera el principio a observar aquí es que Jesús diezmó y ofrendó y dio con generosidad que Jesús vivió para dar no sólo su tiempo y sus enseñanzas sino hasta dar su vida y también dio su dinero los historiadores también han descubierto que cuando Jesús reunía multitudes regalaba dinero a la gente y les daba un denario que era el salario de un día a quienes lo necesitaban por eso muchos dejaban sus trabajos y deberes y si iban todo el día a escuchar a Jesús pues sabían que Jesús les iba a reponer su día de trabajo esto lo podemos comprobar cuando todos los discípulos se enojaron cuando María derramó sobre Jesús el frasco de perfume de gran precio diciendo qué desperdicio porque este perfume pudo haberse vendido en 300 denario en 300 denarios y haberse dado a los pobres lo que revela que de las cosas que les daban vendían algunas para tener dinero y poder repartir entre los pobres Jesús siempre es y será nuestro ejemplo en todo y el diezmar y ofrendar no es la excepción lo que dijo Jesús de la mayordonía Mateo 23 23 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello Jesús siempre reprendió a los fariseos por su pecado sin embargo les dice lo único que hacían bien en Lucas 11 42 hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta de la ruda y de toda clase de legumbres pero descuidan la justicia y el amor de Dios debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello vemos en los evangelios que los fariseos diezmaban hasta el comino Jesús les dice hay que tener justicia y amor sin dejar de diezmar hasta el comino descubramos ahora acerca de la mayordomía en la iglesia primitiva tal como está registrada en hechos 2 44 al 47 y 4 del 34 al 35 todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos lo primero que comprobamos es que ellos daban todo algunos dicen en hechos no se mencionan diezmos y por eso no diezman cuidado en el libro de los hechos no mencionan diezmos sino el 100% esto podemos corroborarlo también en la iglesia en transición primero todos eran judíos y pagaban los diezmos al templo judío no a los pastores se circuncidaban oraban en el templo etc eran judíos que creían en Jesús segundo ellos pensaban que la iglesia era parte de la religión judía tercero fue Pablo el que descubrió que la iglesia era una entidad aparte de la religión judía y por eso lo perseguían ferozmente porque todos los judíos que se convertían al cristianismo dejaban de llevar sus diezmos al templo de Jerusalén y lo daban en las iglesias en casas pues los líderes espirituales se habían corrompido amando el dinero esto nos lleva entonces a preguntarnos dos cosas primera pregunta al respecto ¿cómo podemos evitar corrompernos por el dinero? Jesús advirtió fuertemente respecto a no dejarnos corromper por el dinero dijo que tuviésemos cuidado del engaño de las riquezas que puede ahogar la semilla de la palabra obra de Dios y hace que nos dé fruto en nuestras vidas dijo que nos guardásemos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee al joven rico cuando detectó en su corazón que amaba el dinero a pesar de que había vivido una vida intachable y de obediencia a la ley le dijo que vendiera todo lo que tenía y que diera el dinero a los pobres y entonces tendría tesoros en el cielo enfáticamente prohibió que nos hiciéramos tesoros en la tierra y mandó que nos hagamos tesoros en el cielo porque donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón los fariseos los líderes espirituales de Israel habían sido corrompidos por el dinero después de contar la parábola del hijo y del mayordomo infiel Jesús puso el dedo en la llaga al grado que los fariseos se enojaron y se burlaron de él por esa causa dice Lucas 16 15 lo siguiente ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no pueden servir a Dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él entonces les dijo ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres más Dios conoce sus corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación la nueva traducción viviente nos lo muestra más claro y dice nadie nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero los fariseos que amaban mucho su dinero y oyeron todo eso se burlaron de Jesús entonces él les dijo ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público pero Dios conoce el corazón lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios es muy evidente que en la actualidad muchos líderes cristianos se han corrompido por el dinero y solo piensan en esto y todo el tiempo están pidiendo y pide y pide dinero a la gente y obligándola a prometer cantidades económicas y extorsionándolos espiritualmente con falsas promesas o amenazas y torciendo la escritura al decir a la gente que si siembran en ellos Dios les dará cien veces más de lo que siembran si eso fuera así ¿por qué no nos siembran ellos? ¿por qué no ellos mismos siembran lo que tienen para de ese modo recibir cien veces más y así dejar en paz al pueblo de Dios? muy sencillo ¿verdad? desafortunadamente hoy en día el cristianismo tradicional y denominacional tiene mala fama porque la mayoría de los líderes lo único que hacen que la por la avaricia es siempre estar pidiendo y pidiendo dinero y viendo la forma en cómo sacarle dinero a la gente a como dé lugar ¿por qué sucede eso? porque el dinero si no aprendemos a hacerlo nuestro esclavo y que nos sirva nos volverá esclavo de él y los serviremos Jesús lo dijo en estas palabras ninguno puede servir a dos amos porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no pueden servir a Dios y a las riquezas es interesante que la palabra riqueza literalmente es la palabra en griego mamón que era en ese tiempo el Dios griego de la prosperidad y la riqueza con esto Jesús nos muestra que detrás del dinero hay una influencia espiritual y demoníaca de la cual debemos cuidarnos en una ocasión un preso cristiano se acercó a un hermano que lo visitaba y le dijo que orara por él porque no podía dejar de drogarse que se sentía muy culpable porque lo acababa de visitar su mamá que se sostenía que se sostenía de lavar ropa y lo poco que le dejó que le costó mucho sacrificio ganar todo lo había gastado en drogas y que se daba cuenta que no podía tener ni un solo billete o moneda en la mano sin sentir inquietud y ansiedad por ir inmediatamente a comprar droga el hermano le explicó acerca de estos principios que estamos aprendiendo y le retó obedecer a Dios y a comprobar que detrás del dinero hay una influencia maligna que nos incita a hacerlo malo y si no sabemos cómo no amar al dinero y que cuando recibiera cualquier moneda o billete inmediatamente buscará algunos de los pastores internos y le pidiera que por favor tomara el dinero de ese billete el diezmo perdón de ese billete y le diera el cambio a él y que después viera lo que pasaba la siguiente semana cuando el hermano visitó la cárcel de nuevo el preso se le acercó emocionado y lleno de gozo entendiendo la mano extendiendo la mano y mostrando una moneda en sus manos y le dijo hermano hice lo que hice lo que me aconsejó vino de nuevo mi mamá y me dejó un billete de veinte pesos inmediatamente me asaltó la ansiedad y la iniquidad la inquietud perdón la inquietud por ir a comprar droga la verdad se me olvidó lo que me había dicho y aún no se acababa de ir mi mamá cuando corría hacia el dormitorio donde vendían droga mientras iba me topé de frente con uno de los pastores de la iglesia y me acordé lo que me había aconsejado hacer entonces arregañadientas y pensando que no perdía nada con hacerlo al final y al cabo me quedarían dieciocho pesos pensó él y con eso aún podía adquirir droga entonces pidió que por favor tomara su diezmo y le diera el cambio y lo hizo y le dio esas monedas al hermano que tenía en su mano dice él seguí caminando para comprar droga pero sucedió un verdadero milagro porque la ansiedad y el antojo y la urgencia por consumir droga simplemente desaparecieron de mí entonces pensé mejor dejo para mañana lo dejo y al siguiente día también lo pospuse pues ya no tenía ese antojo poraz y desesperado por consumir droga y en vez de eso pensaba en mejor comprar un café y una dona y así han pasado más de tres días y aún tengo el dinero porque he pensado que mejor voy a juntar todo lo que pueda para mejor comprarme unos tenis en toda mi vida jamás había podido tener ni la mínima cantidad de dinero sin malgastármelo después después de un mes el interno ya tenía más de 200 pesos porque aparte de lo que su mamá le llevaba cada semana lo visitó un tío y le dejó dinero y empezó a trabajar en labores esporádicas y recibía propina por eso y de todo lo que recibía corría inmediatamente a dar su 10 entonces le testificó al hermano ya tenía para comprar mis tenis pero me di cuenta que mi esposa que hace mucho no viene lo necesita más y se lo acabo de enviar y nunca me había sentido tan bien y tan lleno de satisfacción como ahora de verdad si funciona dar el 10 sobra decir que este interno además de ser liberado de la droga dejó de ser egoísta y de pensar en sí mismo y empezó a pensar en suplir las necesidades de su familia antes que las suyas después de algunos años este interno llegó a ser uno de los pastores internos en la cárcel y fue prosperado en todas las áreas es diezmando que sometemos al dinero para que sea nuestro siervo lo usemos para bien y sirvamos a propósitos de Dios a fin de que no nos esclavice y nos obligue a usarlo para mal y la segunda pregunta respecto a este es entonces ¿dónde hay que poner los diezmos? bueno por regla general las sagradas escrituras nos enseñan que hay tres destinos a donde podemos poner los diezmos primero en donde recibimos nuestro alimento espiritual si asistimos a una iglesia en casa o en otro lugar o a la persona de quien recibimos nuestro alimento espiritual si no asistimos a un lugar pero estamos siendo discipulados por alguien alguien viene a mi casa entonces uno es donde yo recibo o con quien yo recibo mi alimento espiritual segundo algún hermano que sirve a Dios y no recibe salario en el lugar donde recibimos nuestro alimento espiritual si es que en ese lugar no usan los diezmos como Dios ha establecido en la Biblia que es lo que estamos estudiando en esta enseñanza y que vamos a ampliar más en la siguiente y tercero a un misionero que sirve en otro lugar o en otro país como estamos aprendiendo los diezmos los ha destinado Dios para pagar sueldo a sus obreros a sus siervos entonces los líderes de la iglesia no solo deben recibir los diezmos de los hermanos que se congregan sino que deben aprender a administrar de acuerdo con la voluntad de Dios los diezmos y usarlos única y exclusivamente para pagar sueldo a los obreros para la obra misionera para la extensión del reino de Dios empecemos por los líderes que son quienes deberíamos poner el ejemplo a los demás y los que desafortunadamente terminan corrompiéndose por no tener clara las enseñanzas del espíritu santo respecto al dinero respecto a los diezmos y a las ofrendas la mayoría de los pastores esto me consta piensan que como ellos están al frente ya no deben diezmar y la mayoría de los pastores no diezma algunos otros cínicos y desvergonzados diezman en su misma iglesia o sea ponen su diezmo allí en las canastas que pasan y todo se lo queda a él o sea se lo está dando a sí mismo nomás lo hace como show para que la gente lo vea con excepción de algunas denominaciones que han establecido un control un sistema muy estricto en el cual el pastor no tiene acceso al dinero que se recoge en las reuniones sino que se nombra un tesorero por lo general enviado por la denominación que lleva todo el dinero a una sede para que de allí lo administren del cual el sesenta por ciento escuche se aparta para mantener los edificios y construir nuevos y con el cuarenta por ciento pagan el sueldo del pastor y de los soberos a tiempo completo y si sobra hacen obras sociales de ayuda a los pobres y si sobra envían a la obra misionera que casi nunca sobra ¿verdad? la mayoría o sea con excepción de algunas denominaciones la mayoría de los pastores tienen un control total sobre lo que se recoge en cada reunión y usan ese dinero a su arbitrio como mejor les parece y por lo general lo usan para construir edificios o ampliar el que ya tienen y es con lo que se enriquecen y empiezan a ostentar malgastar y desperdiciar el dinero que pertenece a Dios en ellos mismos en sus lujos y en sus excesos pero ¿cómo saber si en la iglesia donde me congrego el pastor usa los diezmos como Dios mandó en su palabra? muy sencillo preguntándoles cuando le preguntas a un pastor en qué usan los diezmos la mayoría pone evasivas otros se molestan y les dicen que a ellos no les importa que la obligación de los hermanos es dar su diezmo y lo que lo que el pastor haga o deje de hacer con los diezmos no es de su incumbencia algunos otros más desvergonzados e insensibles preguntan al hermano cuánto ha dado y se lo devuelven y les piden que ya no asistan más a su iglesia porque lo que han dado no lo han dado a Dios qué triste verdad que todo eso suceda por ignorar las escrituras cuando estas enseñanzas que estamos aprendiendo llegaron al conocimiento de un empresario muy rico invitó a desayunar al pastor de la iglesia donde asistía de cerca de 500 miembros mientras conversaban el empresario le preguntó al pastor cuánto dinero ingresaba al mes de diezmos el pastor titubeó evadió la pregunta pero el empresario insistió hasta que le contestó pues bueno pues más o menos como 10 mil dólares al mes asombrado el empresario le dijo entonces yo soy el único hermano de toda la iglesia que diezma porque eso es lo que yo doy cada mes el pastor avergonzado no supo qué más decir desde entonces el empresario decidió ya no dar sus diezmos en esa iglesia sino usarlos para la obra misionera y con sus diezmos empezó a sostener misioneros que fuesen enviados a cada estado de la república hasta llenar todo el país con siervos de Dios enviados a predicar el evangelio y servir a Dios recibiendo un salario digno entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el lugar donde recibo mi alimento espiritual usen los diezmos como Dios lo ha establecido en la próxima lección vamos a ver esto más a fondo y que básicamente consiste en que Dios ha asignado el tope de lo que el pastor puede tomar de los diezmos que se recogen en pocas palabras esto lo vamos a ver bien ampliado la siguiente clase los diezmos se deben usar para pagar sueldo a los obreros y para la obra misionera si no lo usan para sueldo a los obreros y para la obra misionera si lo usan para construir o para pagar la renta del local o X entonces no estás obligado a seguir dando tus diezmos allí es con la ofrenda que se debe pagar la renta y que se deben hacer todos los otros gastos pero los diezmos exclusivamente los diezmos son para sueldo a obreros y obra misionera eso lo vamos a estudiar a fondo en la próxima clase entonces si ese es tu caso y la iglesia donde te congregas no usa los diezmos como Dios manda aún debes darlos ahí y debes orar para que el Espíritu Santo te guíe y te muestre a quien debes dárselo y debes buscar algún hermano de esa iglesia que sirva a Dios genuina y desinteresadamente que vaya con los niños de la calle o a los hospitales cárceles orfanatorios etcétera y darle tus diezmos a esa persona pero de manera discreta sin que sepa por qué de preferencia y que se lo das para sus gastos para su sustento no para la obra porque para eso se deben usar las ofrendas que vamos a estudiar en la última lección de esta serie a veces cuando oramos a Dios para que nos muestre a quien darle nuestros diezmos el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón algún misionero o algún líder en particular y debemos ser sensibles a la voz de Dios y obedecer y hacerlo continuemos veamos las seis bases bíblicas acerca de dónde hay que poner los diezmos Malaquías 3.10 traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla inténtenlo pónganme a prueba primera los judíos llevaban su diezmo al templo de Jerusalén ahora el templo somos nosotros segunda uno debe llevar los diezmos al lugar donde o con quien recibe su alimento espiritual tercera no debemos poner nuestro diezmo donde este no se use como Dios manda debemos poner el diezmo donde vemos que lo usan como Dios quiere si vemos que lo usan para papas fritas no debemos ponerlo allí si vemos que no usan el diezmo para lo que Dios estableció no debemos darlo allí cuarta la misma biblia que dice que hay que diezmar dice para qué debe usarse quinta los diezmos no deben usarse para ofrendas privadas caridad limosnas o regalos a la iglesia no podemos decidir qué hacer con el dinero de los diezmos el diezmo es algo concreto y específico que debe traerse a la tesorería de la iglesia en donde recibimos alimento espiritual o darse al siervo de Dios de quien recibimos alimento espiritual o enviarse a un misionero o líder que sirve a Dios sexta el diezmo debe darse en efectivo porque Dios tiene cuentas para pagar quienes deben diezmar y cómo deben hacerlo veamos entonces cinco verdades prácticas acerca de quiénes y cómo deben diezmar primera deben diezmar todos los que tienen sueldo o entradas de cualquier lado segunda el diezmo debe pagarse del sueldo general no de lo que quede después de impuestos si no se sabe cuánto se gana hasta fin de año se debe pagar conforme se recibe y al fin de año pagar el balance que quedare tercera si se tiene deudas y lo que gana no alcanza se debe incluir a Dios como acreedor aquí está aquí está una de las pruebas de si Dios está primero en tu vida cuál es el primer pago que haces cuando recibes tu salario cuarta Dios es la primera cuenta que deberíamos pagar delante de los hijos y de todos quinta no debemos pagar el diezmo conforme a lo que sentimos sino conforme a lo que es en cierta ocasión un peluquero cristiano le cortaba el cabello a un miembro de la iglesia y mientras la hacía conversaban acerca del diezmo el miembro de la iglesia comentó que ya había arreglado sus cuentas con Dios y que ahora él pagaba todos sus diezmos sin falta ni demora entonces el peluquero sintiendo saludido empezó a justificarse a sí mismo diciendo que él sí diezmaba pero que lo hacía conforme a lo que sentía algunos domingos sentía dar el 30% otros domingos sentía dar el 5% y otros no sentía dar nada el miembro de la iglesia replicó diciéndole que la enseñanza de la Biblia es muy clara que el diezmo es el inicio de una vida de mayordomía y que es un porcentaje definido y concreto que es un pago como el de la luz o la renta de la casa pero el peluquero siguió insistiendo que eso estaba mal que debíamos dar conforme a lo que sentíamos porque eso era lo que agradaba a Dios según su propia opinión entonces una vez terminó el corte de cabello el hermano preguntó al peluquero cuánto le debía a lo que este contestó son 100 pesos entonces el hermano sacó de su cartera un billete de 20 pesos se lo dio al peluquero y procedió a marcharse el peluquero sorprendido lo siguió y le dijo disculpe hermano pero el corte de pelo cuesta 100 pesos es lo que se le cobra a todos a lo que el hermano respondió lo sé hermano lo sé pero el día de hoy siento que solo le debo dar 20 pesos pues aprendí que usted hace lo mismo para con Dios el hermano entonces se fue y el peluquero se quedó pasmado y confundido por haber sido atrapado en su vana sabiduría y confundido sin